¿Cómo evalúa la actualidad de la balanza comercial? ¿En qué dirección cree que hay que seguir trabajando? No, lo que pasa es que bueno, hay que reacomodar tantos frentes. Anoche teníamos una charla con el ministro Dietrich y claro, dice, lo que pasa es que hay tantos frentes que mirar y que tratar de reacomodar. Es muy difícil pensar en una baja de impuestos cuando tenemos déficit fiscal. Entonces, ¿cómo bajamos el gasto para que ese dinero de recaudación alcance? Entonces, es como que permanentemente se está estudiando la forma de que impacte de la manera menor posible ya en la alta carga de impuestos que se ha caracterizado estos últimos tiempos en la Argentina, ¿no? También se habló en cuanto a las pymes de esta provincia y de esta ciudad respecto a la nueva ley de riesgos de trabajo. ¿Qué debería incluir eso? Justamente tuvimos una reunión antes de nuestro aniversario, creo que fue el día anterior a nuestro aniversario, donde se estuvo discutiendo este tema, porque lógicamente que la pretensión desde la Bolsa es que la provincia se adhiera a esta ley de riesgo de trabajo, porque lógicamente que impacta en definitiva en los juicios que permanentemente estamos en un nivel que ya casi es intolerable porque hace al costo laboral y el costo laboral lo trasladamos al costo de las tarifas y así esto es una situación que realmente sí o sí debemos mejorar. ¿Cómo se encuentra la producción agropecuaria en la región? ¿Cómo cree que debe tratarse la incidencia del factor climático? El factor climático es una complicación también muy puntual y justamente por tantos años de no acompañar la concreción de... Por ejemplo, lo que más ha impactado el tema del exceso hídrico en nuestra provincia, lógicamente que no se ha hecho nada en los últimos 10 años, 15 años y hay que volver a comenzar a trazar líneas de trabajo como para paliar esa situación de tantas hectáreas de gente que está inmersa en una situación prácticamente imposible de poner en producción. Más allá de que por suerte y a través de la biotecnología, del trabajo de las compañías de investigación, estamos proyectando un crecimiento de nuestra producción. ¿Cómo se encuentra la producción, no?